En la pestaña de Recibos encontrarás todos los pagos y notas de crédito. Puedes hacer clic para enviar por correo o puedes imprimir. Nota. Si usas facturación electrónica en México, es desde aquí donde generas los complementos de pago. Da clic en CFDI para crear el complemento. Una vez creado, puede descargar el XML, el PDF y enviar por correo electrónico. Gracias por ver el video.